Bueno, la verdad es que estamos absolutamente satisfechos del resultado de esta convocatoria de carteles del Salón. Todos los años, desde que el Salón volvió a revivir en el año 2018, incorporamos un cartel con personajes de Tintín como tercer cartel del Salón. Y en esta ocasión decidimos que fueran los dibujantes de las islas, de toda España, los que realizaran ese cartel en un pequeño concurso que organizamos. Y nos hemos quedado sorprendidos porque hemos recibido 83 originales de cartel, algo realmente inesperado y además con una calidad fascinante, asombrosa. Nos ha costado muchísimo elegir, realmente nos habría gustado premiar 10 o 12 carteles, pero al final optamos por uno en concreto, que es este que tenemos aquí. Y lo que deseamos es que sea un cartel que tenga mucho recorrido. Es muy hermoso, tiene una lectura en la que se explica un poco la percepción que tenemos la mayor parte de los ciudadanos con lo que está ocurriendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y al mismo tiempo es un cartel de Tintín que nos recuerda la portada de Tintín en el país de los soviets, una de las aventuras malditas de Tintín porque nunca ha sido reeditada de forma masiva. En cualquier caso estamos extraordinariamente satisfechos de que este cartel sea el que represente al salón en la próxima convocatoria y muy felices de que el concurso que hemos planteado haya tenido un éxito tan grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!